El juez, el juez peinado, mueve ficha. El juez peinado está moviendo perfectamente las fichas. Todo esto que dice Ábalos, que no hay pruebas, Ábalos o Pachi López, que no hay pruebas, que Begoña Gómez no está imputada, todo es mentira, todo es mentira. El juez peinado, amigos, ha reclamado a la UCO, atención, atención, pruebas claves para ir contra Begoña Gómez. ¿Y cuáles son las pruebas claves? No solo pedir la testifical de seis socios o seis empresarios que han recibido contratos gracias a las recomendaciones de Begoña Gómez, no, no solo eso, sino también ha pedido a la UCO los contratos de Barrabés con Red.es, con el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid. Atención, que el juez peinado va pasito a pasito. Por eso mañana lo que resuelva la audiencia provincial ante el recurso de la Fiscalía es muy importante. Esperemos que los jueces de la audiencia provincial no estén podridos, no estén corruptos y dejen al juez peinado que siga investigando este presunto caso de corrupción que afecta de lleno a Begoña Gómez. Y hablábamos, hablábamos de que desde el día 16, amigos, desde el día 16 de abril, Begoña Gómez está imputada. Y esto se dice porque hay un escrito que se dirige investigación contra la persona Begoña Gómez por un delito de tráfico de influencias y un delito de corrupción en los negocios. Ese auto del juez está fechado el 16 de abril. Como decía la sexta, está imputada desde el 16 de abril. Y, lógicamente, el señor Fijolo podría haber sabido si hubiera estado personado. Hubiera tenido información de primera mano si hubiera estado personado. Pero como no estaba personado, no lo sabía. Pero bueno, aparte, miren todos los medios de comunicación de la izquierda, como lo han negado y como algunos de las derechas también lo negaban. Pero el día 22 de abril se le notifica a Begoña Gómez que está imputada. En esos momentos, Begoña Gómez contrata a Camacho, asesor del gobierno de Zapatero. Y es, precisamente, en un escrito del 24 de octubre donde Camacho se persona como abogado de Begoña Gómez. Y en ese día 24 es cuando, por la tarde, Sánchez toma la decisión de dimitir y hace la famosa carta. Y hace la famosa carta y está a los cinco días de reflexión. Dicen algunos, nunca iba a dimitir. No, no, claro que tiene que dimitir. ¿Cómo un presidente de un gobierno europeo puede tener a la mujer imputada? ¿Para cuándo se va a pedir la dimisión de Sánchez ya? Día sí, día también Sánchez tiene que dimitir. Pero ojo, que Sánchez no dimite, porque según fuentes consultadas, el señor Soros y el cárter de Puebla le dan orden directa de que aguante como sea. Da lo mismo el escándalo, le dice Soros, según las fuentes consultadas. Tú tienes que seguir adelante, adelante con lo que sea y como sea. Y lo hemos visto, amigos, como otra cipalla de señor Soros, la señora von der Leyen, le sigue dando dinero y dopleo a Sánchez. ¿Qué es lo que pretenden las élites teniendo a este desalmado como presidente de gobierno de España? Esto no tiene sentido, amigos. Pregúnteselo a ustedes. Sánchez no tiene ningún tipo de viabilidad. Tiene la mujer imputada. Las pruebas del caso Collo le salpican a él las pruebas del caso Begoña Gómez. Por supuesto que le salpican a él porque presuntamente Begoña Gómez no puede hacer tráfico de influencias ni corrupción en los negocios sin la colaboración de Pedro Sánchez. La Fiscalía Europea apunta a Pedro Sánchez. Todo apunta a Pedro Sánchez. La amnistía directamente va a ser anulada. Va a perder las elecciones europeas. No va a poder formar gobierno en Cataluña. No tiene presupuestos. No hay legislatura. ¿Qué sentido tiene que este psicópata siga gobernando? Pues ese. Las órdenes, amigos. Porque ya la última, la última es un correo electrónico oficial que revela que Sánchez conocía contratos de la trama Coldo. Amigos, ya un correo oficial que confirma que Sánchez conocía los contratos de la trama Coldo. A ver, Pachi. El Pachi nadie este. El garrulo de Bilbao. Hay un informe de la UCO que revela que Pedro Sánchez estaba al tanto de los contratos de las mascarillas que se adjudicaron a la trama. Según este informe, el secretario de Estado para puertos del Estado, en un correo oficial, decía lo siguiente, Para vuestra tranquilidad, cuando el tema esté cerrado, el anuncio lo va a realizar el presidente del gobierno. O sea, sé, que en un correo oficial se confirma que Pedro Sánchez era consciente de los contratos de la trama. Y es más, en otro informe de la UCO dice que Ábalos era consciente de los contratos de la trama porque Coldo le informaba de todos los movimientos, de todos los pasos. Si es que, amigos, esto no es la trama Coldo, es la trama PSOE, es la trama Sánchez y es la trama de corrupción jamás contada en la historia de España. Y recuerden, amigos, que mientras Sánchez reconoce un Estado que no existe como Palestina, oculta otro Estado que es el de imputada de su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y que no les engañen, que no, que no les engañen ni el rey de las mentiras, ni el rey del fango, ni el rey del PSOE. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.